El síndico del Ayuntamiento de Morelia Fabio Sisto Rangel y el empresario Adrián Huerta Leal, miembros del comité organizador de la visita del Papa a la capital de Michoacán, realizaron un recorrido con el cuerpo de gendarmería de la ciudad del Vaticano. Los organizadores recorrieron diferentes espacios de la catedral junto con las autoridades europeas para afinar los últimos detalles de seguridad en los lugares que transitará el Vicario de Cristo. Para Quasar TV, César Hernández Quasar TV, las noticias en breve